Un, dos, tres, y... Loco suspiro, corta mi mente y escucha mi alma Cuando paseas por esas calles al ver tu talle Siento un murmullo en mis oídos al escucharte Préstame tus caricias para adorarte Loco suspiro, corta mi mente y escucha mi alma Cuando paseas por esas calles al ver tu talle Siento un murmullo en mis oídos al escucharte Préstame tus caricias para adorarte Quien pudiera adorarte tan solo al instante Soñar en el interminable felicidad Entre tu lindo brazo volver a acariciarte Soñar en el interminable felicidad Quien pudiera adorarte tan solo al instante Soñar en el interminable felicidad Entre tu lindo brazo volver a acariciarte Soñar en el interminable felicidad Esa, Corjito Pacheco Loco suspiro, corta mi mente y escucha mi alma Escucha mi alma, cuando paseas por esas calles al ver tu talle, siento un murmullo en mis oídos al escucharte, préstame tus caricias para adorarte. Loco suspiro, corta mi mente y escucha mi alma, cuando paseas por esas calles al ver tu talle, siento un murmullo en mis oídos al escucharte, préstame tus caricias para adorarte. Que pudiera adorarte, tan solo un instante, soñar en el interminable felicidad, entre tu lindo brazo volver a acariciarte, soñar en el interminable felicidad. Que pudiera adorarte, tan solo un instante, soñar en el interminable felicidad, entre tu lindo brazo volver a acariciarte, soñar en el interminable felicidad.